15 horas 10 minutos en alguna parte al norte de Kuwait Será una niña, incluso ya hemos escogido el nombre, María Hoy en día se ha puesto de moda llamar a las niñas Heather, Shona o Madonna Pero cuando mi hija sea mayor, María será un nombre fuera de lo común Solo espero llegar a casa antes de que Annie dé a luz ¿Crees que podrías dejar de pensar en tu paternidad por un momento y decirme por qué no hemos llegado todavía al oasis del Badí? T.C. dijo que el Badí estaba a unas 10 millas y solo hemos recorrido... unas 15 Dave, la frontera iraquí solo está a un par de millas al norte del Badí Eh, Shona, es uno de los nuestros ¡Son iraquíes! ¡Atención, cuartel general! ¡Cambio! ¡Atención, cuartel general! ¡Los están atracando! ¡Sargento, sigue intentándolo! ¡No me contesta nadie! ¡Sargento! ¡Alerta roja! ¡Sargento, sigue intentándolo! ¡Sargento, sigue intentándolo! ¡Sargento, sigue intentando! Será entregado a la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, el marine David Anderson, que fue capturado durante el mismo incidente, será juzgado por espionaje. Saddam Hussein ha sorprendido a los medios de comunicación al anunciar que permitirá que abogados de la Marina Americana defiendan al cabo Anderson. De momento, se desconoce si la Casa Blanca aceptará o no la propuesta iraquí. Desde Bagdad, les ha hablado Chuck De Caro, enviado especial. Cimitarra ¡Arnex, acubiado! ¡Moveos, moveos! Felicidades, teniente. Acaba de matar al cabo Anderson. No imaginé que estaría en el pasillo. Probablemente no debería haber estado ahí, pero si lo hubiera... Diez horas, veinte minutos. Centro de entrenamiento, SIL Cuántico. No se excusa, pero me pone nervioso realizar un solo disparo cada vez que aprieto el gatillo. Quiere un arma automática, ¿eh? No es así como les adiestramos a combatir, teniente. Primero aprende a disparar una bala. Luego podrá disparar más. ¿Le importa que lo intente otra vez? En absoluto. De acuerdo, chicos. Vamos a repetirlo. Dieciséis horas treinta minutos. Cuartel general de Jacques. De hecho, la constitución iraquí tiene muchos estatutos parecidos a los nuestros. Eso no concuerda con los casos que he estado leyendo, señor. Probablemente porque en realidad todo lo que quiere Lola lo consigue. Lola es Saddam Hussein. Oh, claro, señor. ¿Los iraquíes han accedido a nuestra solicitud de enviarnos más expedientes? Ah, sí. Nos han enviado mucho material. Pero, por desgracia, está en árabe. Hay términos que no tienen un significado exacto en inglés, así que para cuando los hayamos traducido... El juicio habrá terminado. Me temo que sí. Es un truco judicial muy utilizado. ¿Verdad que sí? Usted y el teniente Raab actuarán ante un tribunal de seguridad especial. Un tribunal esencialmente militar. Eso lo complicará todo, pero... Podríamos esperar al teniente Raab. Ya se ha perdido muchas reuniones. El teniente está siendo instruido sobre cuestiones de protocolo. ¿De protocolo? Sí. Debemos cuidar al máximo los detalles diplomáticos, ya que no tenemos embajada en Bagdad. Usted y el teniente Raab tendrán una doble misión, por así decirlo. No queremos cometer ningún error social en el terreno legal. Entiendo, señor, pero...